Hoy les quiero contar por qué siempre en esta época, por lo menos con las pasturas megatrámicas, siempre hacemos sobrepastoreos. Ya les voy a contar lo que es un sobrepastoreo, porque generalmente se confunde con la intensidad de pastoreo. Y que es un pastoreo, sea muy o poco intenso, poco tiene que ver con un sobrepastoreo. No sé si saben las diferencias, me las pueden escribir y los vamos discutiendo, ¿vale? Así que bueno, si quieren les voy a mostrar generalmente esto que está acá atrás mío, es un Gat on Panic, está consociado también con Buffel, Texas. Como verán, por la época del año en la que estamos, comenzó a brotar toda la pastura. Por supuesto que se están dando las condiciones de temperatura y humedad. Nos falta más humedad, como siempre, acá en Santiago nos sobra temperatura y falta humedad. Pero bueno, por lo menos, no vamos a ser desagradecidos, arrancó la actividad de la pastura, ¿no? Y generalmente nosotros en este año, no, en este año no, en estas condiciones, quiero decir, los rodeos necesitan seguir comiendo. Y a nosotros durante este periodo, generalmente sea en primavera, durante varias semanas, estamos sobrepastoreando las pasturas. ¿Por qué las sobrepastoreamos? O cuándo una pastura es sobrepastoreada y cuándo no. Una pastura se sobrepastorea cuando en definitiva el acto del mismo pastoreo lo que realiza es agotar reservas. De la pastura, por supuesto. Y eso se da principalmente cuando el animal está más tiempo del que debería estar en una misma lote o parcela. O cuando el animal ingresa cuando todavía la pastura no está lista para hacer comida. Es decir, cuando todavía no recargo esas reservas energéticas que se dan generalmente en la base del tallo y en las raíces para poder realizar un próximo rebrote posterior al pastoreo, obviamente, o corto. Entonces, nosotros podemos realizar un sobrepastoreo tanto con animales, sea la especie que sea, o mecánico. Por supuesto que a nosotros generalmente siempre nos tienta comer más los rebrotes porque eso nos genera un mayor desempeño individual de los animales. Es decir, nos da mucho más ganancia diaria por animal de peso vivo, pero sepan que eso es en detrimento del recurso, principalmente suelo y posteriormente pasto. Entonces, ¿qué hacer para evitar el sobrepastoreo? Generalmente el periodo, por supuesto que varían también según las especies, hay pequeñas diferencias, no hay tantas, por lo menos en las medidas térmicas. El periodo de ingreso para el pastoreo de los animales es cuando la pastura está en un estado fenológico vegetativo avanzado o reproductivo inicial. ¿Por qué ese es el punto? Porque es cuando la pastura ya realizó toda la recarga de las reservas de energía que tiene para utilizar para el próximo rebrote. Y eso nos damos cuenta porque generalmente las primeras hojas generadas, que son las hojas basales, se empiezan a amarillar. Ese es el punto óptimo para ingresar a comer la pastura. ¿Qué pasa respecto a esta época del año, donde quizás el crecimiento de las pasturas es lento porque ya hay temperatura, pero como dije anteriormente, generalmente lo que falta es humedad. Entonces es como que llueve, crece y ahí se queda la pastura esperando sin una tasa de crecimiento elevada a que caiga otra lluvia y ahí vuelve a seguir creciendo. Bueno, en todo ese periodo hasta que la pastura llegue al estado fenológico que acabo de describir que es un vegetativo bien avanzado o reproductivo inicial, los animales necesitan seguir comiendo y hay muchas, por varias semanas, lotes o parcelas que nosotros las comemos cuando todavía, por ejemplo, en estas condiciones que están atrás. Bueno, justamente en este lote que estoy parado, ya lo comimos previo al rebrote que están viendo. Así que acá, en este caso, no hubo sobrepastoreo porque acá ya las plantas empezaron a generar hojas, empezaron a crecer y no hay animales, es decir, no hay nadie que esté agotando las reservas. Pero como ven, acá la pastura está en un periodo vegetativo pleno, digamos, diría que hasta inicial, lejos de entrar a la brevedad, en un estado reproductivo. Entonces, si nosotros lo comemos en estas condiciones, por supuesto, tiene una digestibilidad y una calidad tremenda, pero si lo pastoreamos en este estado fenológico, lo estaríamos sobrepastoreando porque lo que hacemos es agotar las reservas. Hay María Morra, Mariano Morra, tiene una solicitud para entrar en el midivo. No, ningún problema, confirmame si es sin querer o realmente querés entrar a dar tu opinión. No hay problema. Te doy 3 a 5 minutos para que digas lo que quieras y lo discutimos. Me parece bárbaro. Confírmame eso nomás. Bueno, ¿qué pasa con los lotes que nosotros sobrepastoreamos? Porque evidentemente la ganadería tiene que seguir comiendo, incluso la pastura estando en este periodo. Lo que yo hago generalmente es identificar las parcelas o lotes que se han comido en este periodo de transición. Es decir, en el periodo en que la pastura pasa de su periodo de dormancia o de reposo invernal hacia actividad plena. Entonces, yo identifico los lotes que sobrepastoreo, es decir, que como en estas condiciones. Y después, posterior al pastoreo, le doy un descanso mucho más largo para no debilitar las pasturas y que pueda realizar una buena recarga de nuevo de las reservas de energía que generalmente se dan en la base del tallo y las raíces para poder producir, posterior a eso, un rebrote bien vigoroso. A ver si hay preguntas. Eso era un poco lo que quería comentarles. No sé cómo estoy de señal porque estoy medio justito. Pero era comentarles eso. Que nosotros acá en la región NOA, los que manejamos pasturas megatérmicas, en el periodo primaveral, no tenemos más opción que sobrepastorear las pasturas. Ya acabo de explicar lo que es un sobrepastoreo. Y nosotros tenemos que compensar ese sobrepastoreo con un sobredescanso posterior al pastoreo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, se acaba el vivo. Era cortito porque si no, lo que se repite cansa. A ver, reviso. ¿Mariano Morra? ¿O Morra? Tengo ahí una solicitud. ¿Te la voy a dar o no? ¿Entrás? Avisando. Iván, sí. Después de hacer un control de renovar alto con rolo, pos desmonte, nos siembra el boleo. Bueno. Vos sabés que sí. Cuando vos haces, pasas el rolo resembrando y demás, por supuesto vas a tener mucha plántula nueva. Y si vos pasas el rolo sobre, por ejemplo, estas condiciones, este lo que estamos próximos a hacer una roladita. Le tenés que dar el periodo de descanso necesario como para no sobrepastorearlo, por supuesto. Porque si no, de vuelta, el sobrepastoreo, ya te doy, ya te incluyo, Mariano. ¿Se puede quemar el lote después de la semilla? No, no te lo recomiendo. Bueno, vos tenés varias herramientas para tratar los lotes. Digamos, de acuerdo al diagnóstico que vos tengas del lote, es la herramienta que entra. Vos tenés. Desde, puede ser, yo no soy partidario, pero desde la rastra, para hacer una roturación de suelo. Yo no soy partidario de hacer roturación de suelo porque lo he hecho, pero he tenido resultados muy dispersos. Digamos, cuando vos tenés un buen año, lográs buenos resultados, pero cuando tenés de año normales, abajo de precipitaciones, se te vienen las arbustivas, parecen como fertilizadas. O sea, se genera el efecto contrario. Por eso no me gusta mucho. Tenés el rolo. Bueno, fuera lo que es mecánico, también tenés el método químico. Tenés la quema. También tenés el manejo del pastoreo. Y también la herramienta más barata, vamos a decir, la más barata y la menos utilizada, que es el descanso. El descanso es una herramienta para recuperar pastura. Generalmente la poco utilizada, porque el productor suele no planificar. Entonces, todo es importante y todo es urgente. Y suele no dar descansos a los lotes. Y la falta de descanso genera también sobrepastoría, por lo que acabo de explicar. Le doy entrada a Mariano, porque en Oblesa Obliga me la había pedido antes. Avisame a Mariano si te llegó la solicitud, porque ya te la acabo de mandar. Mientras tanto voy respondiendo. Yo lo que haría, Iván, para el PO, es pasar el rolo y después quemar. No sé si es bueno. Fíjate, o una o la otra, de acuerdo como estén las condiciones del lote. Chao, se me fue Mariano. Oscar de María. Buen día, ¿en qué momento? ¿En el momento de la pastura megatérmica tratar el tema de los cucuruses? ¿Cuándo sería más propicio? Gracias. Yo no tengo eso. Eso es una hormiguer, ¿no? Cualquier intervención que hagas con fuego o mecánico, hacelo como si fuera un pastoreo. Ya vayas a pasar con un rolo, vayas a pasar con... O vayas a quemar, o lo que fuese, o... Bueno, roturar suelo, depende. Repito, no soy muy de la idea de roturar suelos. Sí lo he hecho porque en algunos casos, y muy esporádicos, era el trabajo que había que hacer, pero... Guille Piso, tengo dos lotes merolitos en descanso, desde noviembre. Empezó a brotar el verde arriba del gato. ¿En el caso de no meter vacas es malo si crece con una altura mayor? No entiendo, Guille, tu pregunta, pero a ver si la interpreto. ¿Tenés dos lotes en descanso? ¿Eso quiere decir con diferido reservado? ¿O están así, tipo brotados, ya han sido pastoreados y están en estas condiciones como este? Por ejemplo, este ahora está en descanso. Bueno, acá comimos la pastura seca, es decir, diferida, y una vez que pasaron los animales, esto ya está pastoreado y empezó a rebrotar. Empezó a brotar el verde del gato. En el caso de no meter... Estoy tratando de entenderte, Guille. ¿En el caso de no meter vacas es malo si crece en una altura mayor? No, creo que ya te entendí. El tiempo de entrada para pastoreo de los animales no te lo determina la altura de la pastura, sino el estado fenológico, porque además las medidas térmicas, de acuerdo a la humedad, a las condiciones agroclimáticas, vamos a decir, que generalmente es temperatura de humedad principalmente, hay veces que el gato, a mí me llega, yo mido 1,87, me llega a la cintura y ya está en periodo reproductivo, full. Y otras veces crece un metro setenta y está recién generando la panojita. Pero eso se lo da a las condiciones climáticas, más que nada. No te guíes el momento de entrada con la altura, no tiene un pedo que ver, sino lo que sí hay que revisar bien es el estado fenológico, el que acabo de explicar. Decime si no lo has escuchado, porque te lo repito, es importante. Darío, el verdadero descanso se da en, gracias, el verdadero descanso se da en periodos de actividad de la planta. Cuando vos estás en el invierno, la pastura entró en un periodo que se llama de dormancia o periodo de reposo invernal, y eso no es descanso, porque no tiene actividad. Al descanso lo tenés que tener cuando la planta está en actividad. Ahí es cuando enraiza bien y demás. Sí, generalmente cuando una pastura nueva, así recién implantada, yo suelo generar sobres descansos bien prolongados, por una cuestión de que dejo que la planta vaya cumpliendo su ciclo, vaya semillando, y solita se vaya autorresembrando. Vos pensá que, por ejemplo, vamos a decir un baffle, ya que lo pones vos en el ejemplo. Un baffle vos cuando lo querés implantar, tirás entre 5 y hasta 8 kilos, si querés. Más o menos eso es lo que se larga para sembrar. La pastura, naturalmente, cuando vos la cosechás, por ejemplo, sacás entre 20, 30, 80 kilos. Entonces vos pensá que esa pastura, vos para implantarla, sembraste con 5 o 8 kilos por hectárea, y naturalmente después la misma planta va produciendo esa cantidad de kilos que te acabo de decir. Entonces eso le da, genera un banco de semillas muy importante, y eso te asegura también un poco la implantación y la distribución de la pastura en toda la superficie, ¿no? Eso está bueno. Yo hago eso. Después, una vez que, generalmente la dejo semillar, trato de dejarla semillar una o dos veces, o por ejemplo la siembro en esta época, y la dejo descansar durante todo el verano, lo que quiero decir es que los 400 días de descanso no se dan. Por lo menos acá en el Núan no se dan porque los veranos son 5 meses. La producción de pasto acá son 5 meses. El resto es envión. El resto del año, cuando ya cayó la primera helada, los días se empiezan a cortar, las temperaturas empiezan a ser más bajas, las precipitaciones también disminuyen. Todas esas condiciones hacen que la planta ahí nomás entre en periodo de dormancia. Y eso no es descanso. No sé si estoy claro. A ver... Hola, Mili. La infaltable... Mi hermana siempre está. Nunca falta. Tengo amigos acá. Quintin Sanchís. Horacio Agüero. Hace mucho no te veo. Tuviste en Entre Ríos. Ya sé. He visto. La Juli. ¿Cómo anda, Juli? Mandalfajores. Acá está la pregunta tuya, Mariano. Después de las primeras lluvias, ¿cuándo recomendar entrar? Cuando la planta esté lista para hacer comida. Es decir, cuando esté en el estado fenológico de vegetativo avanzado o reproductivo inicial. Aclaro, ¿no? En las megatérmicas, generalmente, lo que yo más uso acá, muy poca grama tengo. Uso báfel. Varios cultivares. Principalmente el Texas, el que más tengo. Después tengo molopo y biloela, pero muy poquito. Y gato en pánico. En el verano acá, como verán, las condiciones, cuando a estas pasturas se le dan las condiciones de temperatura y humedad, el crecimiento es explosivo. Entonces vos por ahí tenés un periodo de tiempo muy acotado para comer la pastura en su punto exacto. Es muy corto el tiempo. Entonces siempre lo terminás comiendo pasado. Entonces yo siempre le digo, que se te pase la pastura es perdonable, porque operativamente es imposible comer todo el campo en ese punto. Lo que no es perdonable es que vos entres antes del periodo que yo te acabo de describir, porque estás sobrepastoreando. Y si ustedes sabían que la principal causa de degradación del suelo, no es la única, pero la principal causa de degradación del suelo, de los sistemas ganaderos, es el sobrepastoreo. Entonces, por eso yo siempre digo, que cuando nosotros sobrepastoreamos, si bien podemos llegar a tener mejores desempeños individuales, pero siempre es en detrimento del recurso, del recurso suelo y del recurso pasto. Y ahí vienen después las complicaciones y los grandes gastos. Entonces, a veces el manejo, no a veces, sino casi siempre, evita problemas futuros. Busco más preguntas. No hay nada. Bueno, chicos, los dejo. Entonces, a ver acá hay otra, de Darío. No sé qué pasa acá. Yo estoy en La Rioja, pegado a San Luis. Tierra buena, 350 de promedio. ¿Cómo haces para tener más plantas por metro cuadrado? Bueno, eso es justamente lo que acabo de explicarte. Hay que ver cómo yo, por ejemplo, acá, te cuento Darío. Tengo, bueno, nosotros acá volamos con un dron que tiene una cámara multiespectral y ese dron me indica a mí, bueno, hago como una ambientación como si fuera para agricultura de precisión, pero lo hago para ganadería. Y a mí me, digamos, es como que superpongo varios índices, no menos de 7, entre 7 y 10 índices distintos manejamos. En conclusión, lo que te quiero decir es que yo puedo medir exactamente dentro de un lote qué superficie tengo de implantación, de suelo de desnudo y demás. Lo ideal es que hay que trabajar los lotes, no se implantan de primera. Hay que ver, digamos, cuando vos sembras, cuántos kilos tirás, qué tiempo de descanso le das y demás, ¿no? Así que va a depender de eso, digamos, y del manejo de los animales. Porque muchas de las, a veces de las, a veces se logra una buena implantación, pero después nosotros con el mal manejo de la ganadería la destrozamos, o con el mal manejo de los suelos, ¿eh? Entonces, yo creo que es haciendo un buen diagnóstico de situación del lote, sembrando la cantidad de kilos acordes a la situación de ese lote. En la época tratemos de que sea una buena época y después con el descanso y el manejo de los animales. Creo que con esos cuatro puntos que te he dado, se va a lograr una buena implantación. Ah, y me falta el quinto insumo, y es el más importante, la paciencia. Horacio, estas medioterapéneas tienen periodo de ormancia, van germinando en forma escalonada, exactamente. No esperes que te venga como un maíz que apenas se dan las condiciones, todas las semillas te nacen. No, la germinación se da de manera escalonada. Perfecto, gracias por la aclaración, Horacio. Martín Pfister, ¿el baffel implantado comés máximo cuatro veces, día de descanso mínimo en un buen año? Es buena pregunta. Yo siempre cuento, en este campo tengo un par de lotes que son baffel puro, ¿no? Con distintos cultivares, pero baffel puro. En otros tengo gatton puro, y en otros tengo gatton consociado con baffel. Bueno, nosotros ya estamos entrando en el cuarto, ya tuvimos cuatro años de seca, de una seca bien intensa, cuatro años consecutivos de seca. Y los lotes de baffel ya iba haciendo el tercer pastoreo, iba a entrar el cuarto pastoreo, y recién el gatton panic se me estaba poniendo a tiro para poder hacerle, ingresar con los animales a hacer el primer pastoreo. Entonces, la moraleja de todo esto es, por supuesto que el gatton panic tiene mucho más potencial genético para producir más cantidad de kilogramos de materia seca por hectárea, no solamente más cantidad, sino también mejor calidad que, por ejemplo, un baffel, ni hablar de un baffel Texas, pero en realidad eso es solo potencial. Quien determina la expresión de ese potencial es el ambiente. Y a veces le elegimos mal el ambiente al gatton, y creemos que el gatton nos va a producir un montón de kilogramos de materia seca por hectárea, y generalmente termina no siendo así. Y al que menos fe le teníamos, que era un baffel, termina siendo mucho más noble y produciendo más kilogramos de materia seca que un gatton, ¿no? Pero eso lo determina el ambiente. Y también vuelvo a repetir, yo siempre digo, en la región NOA, a excepción puede ser alguna parte muy particular, pero en general hay que tener de todas las pasturas, principalmente gatton y baffel. Por supuesto que en la región NOA tiene muchas zonas que son mejores suelos, mejores condiciones agroclimáticas dentro de la misma región, ¿no? Bueno, ahí, digamos, lo que varía no es pongo baffel o no pongo baffel, o pongo gatton o no pongo gatton. Siempre hay que tener las dos. Lo que va a variar es la proporción. En este campo, que es una zona durísima, nosotros no tenemos que bajar del 70% de baffel y sí tener un 30% o un 20% de gatton, porque también nos ayuda a poder aprovechar los pocos años buenos que generalmente nos tocan. Ahora, si vos te vas más al norte, en algunas partes de Salta o incluso acá en el mismo Santiago del Estero, donde vos tenés, por ejemplo, las zonas de Sacachayo, Quimilí, Campodayo, esas zonas, que son mejores suelos, más precipitaciones que acá, bueno, sí, ahí yo tendría al revés la proporción, un 70% gatton y 30% baffel. Pero esas zonas, por más que generalmente llueva más, tampoco escapan a años malos. De hecho, vienen de eso. Entonces, ahí es donde viene la nobleza del baffel y siempre te salva las papas. Mi línea, mi hermana, pregunta, ¿qué opinas de las festucas? Nada. Guarda con las festucas porque suele generar problemas. Yo acá festucas no tengo, no tengo mucha experiencia con eso en mi vida. Así que bueno, vamos a cerrar con esta conclusión por la cual abrí. Sí, para, ¿se puede sembrar con dron el baffel después de pastorear? Sí, no sé, yo no tengo ese dron. Yo lo que tengo es el dron, repito, con cámara multiespectral para hacer ambientaciones. Lo usamos para agricultura de precisión y también para los lotes ganaderos para tener un buen diagnóstico de situación. Pero sí, se debe poder sembrar perfectamente. En conclusión, nosotros siempre en la región NOA, en esta época, sobrepastoreamos las pasturas. No nos queda otra. Porque las pasturas salen de su periodo de reposo invernal generando este tipo de brotes, que son los brotes iniciales de la temporada de crecimiento. Y la ganadería tiene que seguir rotando y tiene que seguir comiendo. Entonces, a veces no nos queda otra que entrar a este tipo de lotes y sobrepastorearlos. Porque si no, tendríamos que encerrar los animales y entrar a darle de comer a corral y entrar en costos y manejos operativos te diría que casi imposibles. O poco deseables, por lo menos. Entonces, nosotros en esta época, en primavera, siempre, siempre, indefectiblemente, nosotros siempre sobrepastoreamos. Entonces, lo que hay que hacer frente a esta situación prácticamente inevitable es identificar los lotes o parcelas en la cual comimos o pastoreamos en estas condiciones y posterior al pastoreo darle un sobredescanso para que las pasturas puedan de nuevo recargar sus reservas energéticas para un próximo rebrote y así no se debiliten. Además, cuidado, porque una de las principales causas de que el renoval revienta y aumenta de altura y densidad es justamente por el mal manejo de la ganadería, por los constantes y continuos sobrepastoreos que le damos durante el periodo de actividad.